En un funeral sencillo, porque a María Elena Velasco no le gustaban los grandes homenajes, así le dieron el último adiós a sus familiares y un puñado de amigos a la popular India María, una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo en México. Desde allí, Inés Moreno nos cuenta cómo fue la despedida. Discreta e íntima, fue la despedida a la India María. Así es como la familia lo determinó sin multitudes ni aspavientos. Obviamente no se trataba de convocar a la gente. No, yo no pienso así, discúlpenme, no iba a ser eso. Mi mamá nunca le hubiera permitido que se hubiera convocado a la gente. Esta mañana, luego de una ceremonia a puerta cerrada en la funeraria, se incineró el cuerpo de la actriz, pero no se ha decidido aún qué hacer con las cenizas. Yo tenía unos amigos que tenían a su abuelita arriba del refrigerador, y no por falta de lugar, sino porque le gustaba la cocina mucho a su abuelita. No puedo saber ahorita. Solo algunos pocos de sus admiradores tuvieron oportunidad de entrar y acercarse a decir gracias a quien llenara de buen humor su existencia. Yo vengo desde Ciudad Madre de Tamaulipas a despedir a una gran persona. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de despedirla como se merece, ¿no? Tocando su féretro y todo, ¿no? Haciendo guardia, ¿no? Según su hijo Iván, a la India María le salían ronchas de tan solo mencionarle la palabra homenaje. Pero el pueblo mexicano la honra con sus recuerdos. Porque nos hacía reír, y ante todo, pues, así como dicen, la generación de mis hijos también, porque a mi hija también le encantan sus películas. Lamentamos este acontecimiento, de que se nos haya ido una gran actriz. No, nos hacía reír mucho, muy bien, en todas sus películas, ¿no? Al cielo, Diosito, papá Dios. Este imitador mira hacia el cielo y agradece a María Elena Velasco haber sido su gran inspiración. Ya me vine a despedir de ella y todo eso que Dios la lleve en su santa gloria, y que Pedrito y la Virgen de Guadalupe le abran las puertas y el camino de papá Dios. Iván Lipkis dijo que para honrar la memoria de su madre podría restrenar alguna de sus películas, con el fin de que el público más joven pueda conocer del talento de la querida India María. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Univisión. Descanse en paz, María Elena Velasco.